Hija de padres extremeños, Ángeles nació en Avilés y creció en Illas. Su pasión por la cocina, dice, es herencia materna e influencia de su hermana, que también tiene un restaurante. Mujer polifacética, fue cartera en varias aldeas hasta que pasó a trabajar en una franquicia de comidas. Con el tiempo abrió una binoteca en Carvalledo y posteriormente este restaurante. Lo que aprendí desde el principio, cuando trabajaba para otra persona, fue que siempre tienes que hacer caso a los que saben, ¿no? Los que saben son importantes, son los que te enseñan un poco las pautas. Porque claro, no es lo mismo cocinar para casa que cocinar para un público. Y luego yo, bueno, si es verdad que cuando ya fui a Cabruñana, ya aprendes cómo llevar y gestionar tu negocio, que es muy importante, ¿no? Y ves un poco lo que le gusta a la gente, ¿no? Lo que la gente quiere comer, lo que quiere comer de lo tuyo, de lo que tú cocinas. Afirma que se decantó por este local porque está lleno de historia. Anteriormente fue una tienda de fabricación de Madreñas. Un sabor a tradición que imprime en su forma de entender su negocio y su labor entre los fogones. Es mucho de habilet. Es un local que tiene una tradición, tanto primero como taller de Madreñas, como luego restaurante. Está abierto desde el 79, aunque hubo un pasaje de copas en nuestra juventud, pero siempre fue un restaurante. Es un restaurante tradicional, que así se ve la piedra, la madera, que yo creo que pega mucho con mi comida. Mientras el cuerpo resista, seguirá al frente del restaurante. Su tiempo libre lo dedica a sus otras pasiones, su familia, su marido ya jubilado y con más tiempo que ella para disfrutar del tiempo de ocio y sus hijos. ¡Gracias!